Dos accidentes de tránsito se registraron la madrugada y tarde de este viernes en distintos sectores de Rauhe, la ciudad de Osorno, dejando un saldo de ocho personas lesionadas, uno de ellos de carácter grave. El primer hecho ocurrió cerca de las cuatro de la mañana cuando el conductor de un automóvil Hyundai de 26 años domiciliado en Osorno, estrelló su vehículo contra un poste de la energía eléctrica en la cuesta Bellavista que une los sectores de Rauhe Alto con el Bajo. Según relató hay noticias, el capitán Luis Muñoz Reyes, subcomisario de Rauhe, carabinero del sector, fue alertado por taxistas de la presencia de un conductor, quien se presume manejaba a alta velocidad, siendo interceptado por personal del cuadrante 5 en la intersección de las calles Antofagasta con Valparaíso. Sin embargo, eludió la presencia de personal uniformado y a unos metros del club de pesca y caza de Rauhe, el chofer perdió el control del automóvil e impactó con un poste de luz, quedando ambos ocupantes atrapados, por lo que debieron ser rescatados por bomberos de Osorno. En ese momento el conductor elude al control policial, sube a la derecha de su vehículo y continúa la fuga a alta velocidad. Es por lo mismo que el personal realiza el encargo de las unidades que se encontraban de servicio la misma noche, de servicio nocturno, con la señalidad de poder ubicar el móvil, realizando su búsqueda, siendo encontrado en la cuesta Bellavista, lamentablemente y ya colisionado con un poste de alumbrado público, encontrando en el interior a los dos ocupantes, conductor y acompañante gravemente heridos. A consecuencia del accidente, el conductor identificado como Oscar Rodrigo Ríos Guarda de 26 años sufrió graves heridas, que lo mantienen con riesgo vital en el hospital base, mientras que su acompañante Helio Gonzalo Cárcamo de 36 años sufrió graves heridas y ambos siguen hospitalizados en observación. El más grave es el conductor, quien debió ser sometido a la mañana de este viernes a una intervención quirúrgica. Hospital base, el conductor, por lo que tengo entendido, al menos en la mañana se encontraba con riesgo vital. ¿Es una situación igual anómala también y que llama a la precaución de los conductores sobre todo en estos casos? Sobre todo en esos casos y generalmente el conductor en esta duridad se somete al procedimiento policial. Debemos recordar que hoy en día, con las modificaciones de la ley de tránsito y alcoholes, los conductores que son detenidos son puestos en libertad cuando no cometen daños ni lesiones. Es decir, ese conductor hubiese estado a lo sumo dos o tres horas en el cuartel y su vez se ha retirado. Por orden del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de una patrulla de la Subcomisaría de Investigadores de Accidentes de Tránsito CIAT para periciar el lugar del grave accidente en la Cuesta Bellavista en el sector de Rahue. Mientras que por la tarde del viernes, cerca de las 17 horas, un nuevo accidente de tránsito se registró en el sector de Rahue bajo la intersección de calles Por la Razón o la Fuerza con Santiago, donde por causas que se deberán ser investigadas, colisionaron una camioneta particular con un microbus. Este último terminó impactando una vivienda de Santiago 203, esquina Por la Razón o la Fuerza. Producto del accidente, resultaron lesionados los conductores de ambos vehículos y cuatro pasajeros de diversa consideración, aunque sin riesgo vital. Todos trasladados al servicio de urgencia al Hospital Base de Osorno, donde eran examinados por el médico de turno. En el lugar, Cecilia Venegas, habitante del inmueble impactado, indicó que hay noticias que están cansados de esta situación que se repite con frecuencia, lo que genera temor, pero también molestia para la familia, porque existen diversas situaciones que propician la ocurrencia de accidentes de tránsito. Por supuesto, ya hemos cierto reclamado, hemos hecho algunos antecedentes a través del internet. Con respecto a esto mismo, cada vez, cada semana tenemos distintos accidentes. Por el hecho de que tenemos una calle donde es un disco pare que nadie respeta, además de eso, tenemos el estacionamiento de los vehículos en el lado contrario. Por lo tanto, cuando uno quiere pasar, no se ve nada, no hay ninguna visibilidad. Ya tenemos también una papelera que permanentemente hay un camión estacionado también. Entonces nos impide que la gente que va circulando por sus vehículos pueda ver que pueda poder pasar. Ahora, en este minuto, estamos afectadas porque la micro nos chocó a la casa. Cecilia Venegas realizó un llamado a las autoridades pertinentes a realizar las acciones necesarias para poder solucionar este tema, que a futuro puede generar, dijo, una situación más grave en el sector. Bueno, yo pienso que también pase por las autoridades municipales, en este caso el departamento de tránsito, que pudiese venir a ver el estudio y ver, cambiar a lo mejor el sentido del estacionamiento de los vehículos en calle por la razón o la fuerza para tener mayor visibilidad o quizás también cambiar el sentido de la calle, que podría ser una alternativa que a lo mejor ayudaría a evitar este tipo de accidentes. La familia indicó vive con temor ante esta situación, ya que en esta oportunidad el muro de contención evitó mayores daños, pero insisten en señalar que debe mejorarse la situación para evitar accidentes de este tipo, que a futuro puedan ser de mayor gravedad.